Carlitos querido de mi corazón, aquí voy con mi mamá y mi papá, que mi mamá está de cumpleaños hoy te estoy llamando, coño, para hablar contigo, para agradecerte en vivo, aquí los tres mosqueteros desde el carro pero no me comunica, chico, besos y abrazos a mi Carlos, gracias de corazón de verdad por tu participación de hoy todo lo que dijimos en el show, vale decirlo, es algo para el show, no hay absolutamente nada personal en contra de ti yo te amo y te adoro, al igual que tú a mí, me encantó tu honestidad, me gustó muchísimo que dijeras lo que piensas del personaje tu participación, tu manera, tu análisis desde el punto de vista actoral, me encantó, me encantó todo mi corazón de verdad que para mí un honor, un privilegio y además un agradecimiento que contar contigo en mi programa por aquí está mi mamá un besito mi vida, estuviste muy bien, me encantó tu participación papá, tú vas a saludar a Carlos sí, Carlos, qué tiempo sin escucharte, sin verte hoy tuve la oportunidad de verte en el programa de Ileana, estuviste muy bien la verdad es que con esa vestimenta, con esos ornamentos tan finos, esa máscara diabólica ay, sí, qué risa y esos colmillos gigantescos, coño, te robaste el show, qué bueno sí, mi amor, te felicito excelente como todo lo que tú haces, de verdad creo que, bueno, la audiencia se entretuvo, que es lo más importante que el público siempre se lleve una sonrisa esa es nuestra misión en este planeta entretener, divertir, hacer reflexionar artistas al fin así que, te amo y te adoro gracias por todo y bueno, me hubiera gustado hablarte en vivo pero coño, no comunicas, chicos te amo y te adoro besos, mamá bueno, Carlito, si logras de allá para acá comunicarte, hablamos en vivo correcto un beso grande, te queremos